Hola, hola, Rosmarita Abrián, segundo día de esta gran fiesta de la Semana del Idioma Español. Hoy la vamos a celebrar con la novela Niña Bella, después de Roberto por el Buen Camino, la más leída. Niña Bella es una novela que tiene muchas enseñanzas. Los niños, los jóvenes, las abuelitas adoran esta novela. El personaje principal es la abuelita. ¿Cuántos problemas evitaríamos si escucháramos el consejo de los mayores? Ustedes se van a dar cuenta cómo doña Antonia en momentos de crisis llega a la familia, lo vende todo, lo sacrifica todo, pero reeduca a su familia. Es una novela para leer toda la familia. El desempleo que ahora después de la pandemia nos azota. Esta novela no va a perder vigencia nunca, porque siempre tenemos miedo, aunque tengamos trabajo, tenemos miedo de perder ese trabajo. Y esta novela nos enseña a enfrentarnos al miedo. Este es un mensaje que va directo al corazón de la sociedad, muchas veces indiferente. En esta presentación yo les hablaré de la novela Niña Bella de los personajes destacados y la analista literaria de la Secretaría de Análisis Literario, de siembra de lectores de ese programa sociocultural y de Letras de Fuego, Julie Boutet, hará un análisis completo de la novela. Los invito a celebrar hoy, martes 25 de abril, la Semana del Idioma con Niña Bella. Y continuamos. Hola, hola, Rosemarita Abia. Queridos lectores, les hablaré de Niña Bella. Esta novela, como muchas otras, ha sido un reto para mí narrar como una niña, sin embargo, siempre conservar en el fondo de mi corazón a esa niña, que de vez en cuando toma las riendas de mi vida y me lleva por los senderos del juego y la diversión. Cuando comencé a escribir esta historia, llamé a esa niña, hice un viaje por la memoria y llegaron los recuerdos de esos años de la inocencia. Qué maravillosa tarea, narrar desde esos años. Evoqué la poesía de Antonio Machado. En los labios, niños, las canciones llenan, confusa la historia y clara la pena. También hice una investigación, leí varios libros y entrevisté a 17 niñas. Una en particular correspondía a mi personaje, hija única, con una convivencia entre adultos, un lenguaje claro, mi Niña Bella. Encontré a mi Niña Bella. Pude entramar la historia con esta niña haciéndole la entrevista. Es cierto que el escritor muchas veces finge el dolor, pero de veras lo siente. Y quienes lo leen, sienten ese dolor leído que muchas veces no han tenido. No obstante, eso crea sensibilidad que los hará solidarios con los que sufren. Esa es una de las grandes virtudes de la literatura. Nos hace empáticos, nos hace solidarios. Esta novela es una recreación de la realidad a partir de las experiencias vividas por muchas personas, amasada con la levadura del deseo de un mejor país. La ficción es una vida disfrazada, que pese a ser inventada, expresa verdades profundas de la vida, que solo de esa manera indirecta salen a la luz. La ficción nos completa, añadiendo a nuestra vida aquellos que nos faltan para ser felices, o quitándoles los que nos hacen desdichados. La trama de esta novela es dolorosa. La injusticia duele. Sin embargo, esta novela está plena de amor y de esperanza, en la peor de las circunstancias. El humor atempera el sufrimiento. La abuela es de Monagrillo, la capital del humor. Les aseguro que esta lectura no solo es un llamado a la reflexión y al diálogo, como herramientas pacíficas para resolver nuestros conflictos personales y colectivos, sino una lectura refrescante y muy divertida. Los temas principales de esta novela son el desempleo, la crisis económica, y la familia como apoyo en los momentos difíciles. Hay otros temas que subyacen en la novela. El miedo a perder el empleo. El miedo a no tener los medios suficientes para mantener a la familia. La indignidad de hacer trabajos humillantes para sobrevivir. Todo se resume en miedo. Miedo. Los trabajos permanentes han sido reemplazados por trabajos eventuales, trabajos temporales, no protegidos. Esta coyuntura tan precaria ha sido patrocinada por la sociedad. Los desempleados se aferran a ella como un clavo ardiel. No tienen alternativa. Esto es lo que ha provocado la crisis. Esta inseguridad amparada por casi todos los gobiernos. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de esta escritora de novelar este tema con personajes que son niños? Cuando un niño nos cuenta una historia triste, hasta los corazones de piedra se conmueven. Si una persona adulta te cuenta algo que le pasó, te puede conmover, pero si es un niño, te hace un llamado a la acción, te hace un llamado a ese ser humano solidario que debe aflorar el tiempo. Esta novela nos da herramientas para vencer ese miedo, porque no podemos vivir con miedo. Ese es el mayor de los flagelos de nuestra sociedad. Por otra parte, desde pequeños debemos aprender que el ahorro nos proporciona seguridad suficiente para enfrentarnos a cualquier crisis. Los invito a leer la novela Niña Bella. En la Semana del Idioma, qué mejor lectura. Un abrazo. Aunque ella no me mire, sigue siendo bella. No llores Niña Bella, tú eres una flor. La vi reír y supe que iba a ser mi Niña Bella, Rosemary Tapia. Vamos a presentar el análisis Niña Bella. En esta lectura, la empatía llama a la reflexión. Todos llevamos un niño dentro de nosotros, que nos recuerda la alegría de nuestro paso por este mundo. Nuestros sueños y las luchas que tenemos que enfrentar para alcanzar. Niña Bella es ese rayo de luz que ilumina la historia y a todos los personajes que participan en el durante la trama, encontramos vacíos espirituales que se sustituyen equivocadamente con cosas materiales y vanidades. Sin percatarse que la vida da giros, que cambian todo lo que creemos seguro y que pensamos que nunca faltarán. Pero cuando hay amor, apoyo y unión familiar pueden ser alcanzadas con el toque de los dedos. Cuando se es pobre, pese a todas las dificultades que enfrentes durante este caminar, la dignidad no es negociable. Por ello, es tan importante el rescate de los valores, sin importar el entorno y el haber perdido todo. La figura de una madre nunca deja de sorprender y darle opciones de vida. Vaya. Desprendimiento y entrega nunca cesa. Las amistades que se forjan en los niños son importantes. Llegan a ser sólidas y auténticas. Debes tomar en cuenta que el ahorro es un factor determinante para hacer frente a las situaciones inesperadas. Que además, debes valerte de las herramientas tecnológicas para no quedar rezagado. Todos tenemos un propósito y nuestro propio significado para dejar un legado. Por ello, niñas y niñas que nos acompañan hoy, no olviden estas palabras. Tú tienes quien te ama. Tú tienes a quien amas. Tú tienes donde mirar. No te rindas. Hay momentos felices en tu memoria. Tráelos a ti. Recupera. En un rincón del corazón, recibe la alegría de la vida. Búscalo, pero no te dejes vencer. Rosemary Tapia, escritora. Presentadora, analista literaria. Yo tengo dos personas inolvidables. Doña Antonia y Sayuri, la niña feliz. Doña Antonia es una mujer del interior, con una gran capacidad de dar amor en las más difíciles de las circunstancias. Nunca se ha llevado bien con su nuera. Su hijo la va soslayando, la va poniendo en segundo término, casi no la visita, pero su hijo pierde el trabajo. Vivía en una vida de ostentaciones, de compras, de deuda. Lo pierden todo. A su nuera le da un derrame y su hijo no tiene otro remedio que llamar a su mamá para... Esa señora es capaz de desvenderse de todo, incluyendo su casa, solventar los gastos de su hijo, su nuera y sus nietos. Cuando llega, se da cuenta que se han mudado a un barrio peligroso, pero Doña Antonia encuentra ese barrio personas buenas que le cuidan a su niña, Sheila, Joaquín, y ella trata de cambiar la situación, no solo de su familia, reeduca a su familia, sino la comunidad. Establece un huerto familiar en la escuela. Primero la limpieza de toda la escuela, después un huerto familiar, círculos de lecturas, organiza la comunidad y la relación con la nuera al principio muy tirante. Después la Doña encuentra en Doña Antonia a una mamá. Una de las cosas que salva la situación de la familia es el buen humor de la novela. La novela tiene partes tristes y yo tenía que atemperarla con el buen humor. Por eso que a Doña Antonia viene de Monagrillo, la capital del humor. Y Doña Antonia siempre tiene una sonrisa, tiene un chiste. Doña Antonia le da una lección al hijo porque no quería actualizarse con la tecnología y le dice, yo a mis 70 años puedo aprender. Y la señora aprende. Y cuando el hijo ve eso, asume el reto y la familia va mejorando. Y va mejorando gracias a ese espíritu aventurero en cierta forma porque incursiona en la tecnología, en la organización comunitaria de Doña Antonia. El otro personaje es Ayuda, la niña bella. Una niña que venía de una vida de ricos, escuela privada, vestidos bonitos y cae en el barrio. Cómo ella se adapta a las circunstancias sin una sola queda. Cómo ella sufre y oculta su dolor para no incrementar el dolor del padre. Cómo esa niña bella hace amistad con Chela, una niña que el único anhelo que ella tenía era comportarse como una lady, decía la niña, comportarse como una dama. Y Joaquín queda enamorado de la niña bella y le hace un regué, le hace un regué donde le dice, esta es mi niña bella. Aunque no me mires, sigue siendo bella. Ese es el coro de ese regué que le hace Joaquín el día de su cumpleaños. Esa niña bella siempre miraba las cosas más hermosas de la vida. La gente tiene estigmatizados los barrios, piensan que todos son delincuentes. No. Es una minoría, lo que pasa es que se destacan por sus fechorías, pero la mayoría de la gente son gente buena, pobre, pero honrada, buena. Y esa es una novela donde esos dos personajes inolvidables hacen que usted no suelte, no deje la lectura ni un solo momento. Esos son mis dos personajes, ¿cuáles son los suyos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!